Música Hacia hortaliza porque lastimosamente ya cojo una pacta, hortalizan a la yapa, pero más está con pan y grano gota y sin alimentación para causar panche niucanche, para mi yaco no. Niucanche que hay más rico panche y ya estábamos en gare yachachina con niucanche, estábamos más y más estárbamos nada orgánicamente, entonces ya está yachachos para más me sano, sano y fresco está niucanche, yo quisiera ir para el mercado con amante y sin aco y panche. Pondacuna que estárbamos con carcanche de una vez, uno solo yo mami se tianagos cecharranche pero cuando añá sea esta terpospa derrotado a mente, terpospa me xuchataca corrichana honche xuchataca tarpo honche, xookaña joko jujoo, si na cajina jónche ya 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 chachimanda y acha conocenche, tocou ya caipi compañera con, tocou ya capanche y acha huipi. Caze tocou ye jagu con api manda xamaxka, capang, caipi compañera con acá tocou ya, cona me cateispa tarpo panche niucanche caña hasta ó a, xokuna prerecozpa-recozpa Gracias. en la provincia de Mbawora, en el xamón, en el tabuado, en todo el mundo, no podemos hacer nada. Hasta que tú mismo no sabemos, no sabemos, no sabemos, no sabemos, no sabemos, no sabemos, no sabemos. No sabemos, no sabemos, no sabemos. No sabemos, no sabemos. Entonces, más tarde, pues, para que nos acompañe, que nos acompañe con el canal.